Es... Es como... Ya. Todas así 40 horas. Vale. Vamos ver. Las que sólo tienen que buscar. No, 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 no. Es de puta doce de vida. ¿Por qué me he caído yo aquí? ¿Me cago en todo? No, no. No, no, no. Y esto es la parte de arriba donde me he caído. No, no, no. Nada, pues vamos. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 esto ya está hecho esta que arriba 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 esta, que arriba esta que arriba ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te estás aguantando? Venga, aquí te quedo Se me acaba el tiempo, ¿coyes me correa? 24 de placas de satión, vete a la mierda